Sus terribles medios de desinformación, agencias especializadas, yo los denuncio, el nacional, el universal, el tal cual y toda la cantidad de basura mediática que tiene la extrema derecha agrede todos los días a nuestra industria petrolera, todos los días ofende a nuestros trabajadores, todos los días trata de desprestigiar a nuestra industria petrolera, una de las industrias más poderosas del planeta y que se ha fortalecido bajo la revolución bolivariana al retomar sus máximas capacidades operacionales, al retomar sus máximas capacidades de producción de petróleo y crear las condiciones para convertirnos, como es uno de los objetivos históricos, en una potencia energética.